La mujer se quitó la máscara. Su rostro había sido desfigurado en algún momento. Grandes cicatrices dejaban huellas por todo su rostro. Sus labios habían sido cortados en múltiples ocasiones. Contestó, revelando un conjunto de dientes rojos profundos. Seguiré mejor con los audífonos puestos. Exploramos una escuela abandonada. El momento más impactante de mi vida ocurrió mientras me escondía debajo de un escritorio mohoso y empapado. Bajo ese escritorio me di cuenta de que, con toda probabilidad, eran mis últimos momentos. Nunca podría volver a casa. Me di cuenta de esto mientras me escondía de la cosa que estaba gruñendo y respirando pesadamente y que podía escuchar justo más allá del delgado respaldo de metal del escritorio. De lo que estaba seguro era de que sería mi muerte. Verás, Sam, Nathan y Ellie subieron a la camioneta. Una Chevrolet colorada usada del 2016 de color blanco como la nieve. Mi orgullo y alegría desde que la saqué de el lote solo dos años atrás. Después de haber conducido ya más de dos horas, no esperaban otra hora y media mirando por la ventana hacia el aburrido paisaje del campo en el tenis y rural. Una vez que se abrochó el último cinturón de seguridad, deslizé la palanca de cambios hacia atrás y salí del estacionamiento vacío de una librería. A los pocos minutos de llegar a la autopista, Nathan se puso los auriculares. Estaba contento mirando por la ventana y escuchando el último episodio de cualquier podcast en el que estuviera obsesionado en ese momento. Una mirada hacia el asiento trasero reveló a Sam desplazándose por Instagram y a Ellie durmiendo profundamente en su hombro. Parecía no prestarle ninguna atención. El silencio me parecía bien. Me gustaba, y evidentemente, a ellos también. Había conocido a Sam y Nathan solo durante un poco más de cuatro meses, y a Ellie solo siete meses más que eso. Aún así, no dudé en llevarlos conmigo a algo que normalmente hacía solo o con una sola persona como máximo. Todos parecían lo suficientemente capaces como para huir si escuchábamos sirenas afuera, y lo suficientemente fuertes mentalmente como para no revelar ningún nombre si no eran lo suficientemente rápidos. Había leído de este lugar de pasada en línea. La publicación decía, Escuela abandonada a finales de los 70, principios de los 80, llena de cosas geniales. La publicación contenía una variedad de fotos de pasillos oscuros y polvorientos, llenos de lo que parecían cajas de mudanza, que estaban llenas hasta el tope de libros, cuyas páginas sin duda estaban impregnadas de amianto en ese momento. El resto de las fotos eran cosas que habían sacado de esas cajas. Algunas eran cosas interesantes, revistas antiguas, libros y una cinta de casete etiquetada como Te excito sexualmente. Bastante prometedor. Había momentos en que un lugar como este lucía así, viejo, lleno de todo tipo de reliquias de décadas y generaciones que yacen en la Tierra. Un solo post fue suficiente. Una mirada a la etiqueta geográfica en la foto y supe dónde estaba. Había comenzado a mirar en el menú Inspect, ya que la mayoría de las personas no les gusta dar direcciones de estos lugares. Adoptan este anonimato falso por temor a que los artistas del graffiti cubrieran las paredes una vez impecables, con una miriada de penes, palabrotas y malos intentos de etiquetar sus nombres callejeros. Lo único que hacían era hacer que les llevara 20 segundos más a quienes sabían buscar. El viaje fue en el extremo más largo del espectro. El GPS decía que tardaríamos tres horas desde mi puerta de entrada. Después de un rápido juego de las ABCs del viaje por carreteras, todos se sumergieron en su pequeño mundo. A medida que los letreros de salida se volvieron menos y menos frecuentes y la autopista de seis carriles se convirtió lentamente en un camino de tierra de un solo carril, sentí una extraña sensación de calma. De repente, mis ansiedades sobre ese viaje se desvanecieron. No me importaba si no podíamos entrar. No me importaba si seríamos los únicos ahí o no. Estacioné en una pequeña gasolinera de dos bombas a solo 30 minutos de las ruinas decrépitas que apenas podían llamarse escuela. Por instinto, saqué mi billetera del bolsillo trasero y lancé mi tarjeta de débito a mi mano izquierda. Me detuve por un momento cuando me di cuenta que tendría que entrar para pagar. Mirando la bomba y la acumulación de suciedad y mugre de décadas entre el marcador de precio y el vidrio plateado rayado. Al entrar a pagar, me detuve un letrero escrito a mano, pegado en la puerta principal. Igual de sucio que la bomba. El letrero decía, Solo efectivo. No se aceptan tarjetas. Entré y de inmediato me sentí transportado al pasado. Las paredes estaban empapeladas con anuncios de cerveza y cigarrillos que iban desde los años 60 hasta finales de los 90. La habitación grande olía a humo de cigarrillo rancio y anticongelante que goteaba del seguro antiguo del aire acondicionado. Al acercarme al mostrador, me sentí fuera del lugar. En contraposición a las camisetas empapadas de sudor, los vaqueros desgastados y las gorras de camionero amarillentas, yo llevaba pantalones Levi's inoxidables, zapatillas Nike de lona y una fina camisa de franela verde. El empleado me miró de arriba abajo por un momento. ¿Qué necesitas? Preguntó el hombre mayor detrás del mostrador cuando habló. Pude contar los cinco dientes amarillentos que aún le quedaban. Necesito, saqué mi billetera, dos billetes arrugados, un billete de 20 dólares y un recibo de la cena de la noche anterior. ¿Aceptan tarjetas de débito? No se aceptan tarjetas. Dijo señalando el letrero en la puerta. ¿Para qué están aquí todos ustedes? Hizo un gesto entre mí y los demás a través de la ventana junto a él. Aquí no hay mucho que hacer más que trabajar. Miró hacia afuera. Y ustedes no me parecen de ese tipo. Somos fotógrafos. Hay una escuela abandonada cerca de aquí de la que escuchamos. Parecía que valía la pena hacer el viaje. Hijo, voy a darte un consejo que sería mejor que escuches. Su acento de alguna manera se volvió aún más pronunciado al hablar. Algunas puertas están cerradas con llave por una razón. Y a veces, eso es lo mejor. Me miró con tanta intensidad que parecía que estaba mirando a un agujero directamente a través de mí. Cuando parecía que las lágrimas estaban a punto de aflorar, comencé a buscar cualquier forma de escapar que pudiera. ¡Vente en la bomba 2! Deslicé el billete a través del mostrador. Lo tomó sin romper el contacto visual. Mantente alejado de ahí. ¿Me oyes? No respondí. Sería mejor que hagas subir a sus amigos de nuevo a esa especie de nave espacial de una camioneta en la que están y den la vuelta. Sí, señor. Dije, girando sobre mis talones y saliendo por la puerta. Ellie estaba apoyada contra la caja de la camioneta, con los ojos fijos en Sam a su lado. Después de unos dos minutos, la bomba se apagó y cerré el tanque y volví a poner la boquilla en la bomba. En unos momentos volvíamos a estar en movimiento. Nathan tenía un auricular afuera. El teléfono de Nathan estaba en el portavasos vacío entre nosotros. La pantalla todavía estaba en Enigmatic, el misterioso trágico del vuelo 1015. Era una historia sobre personas desaparecidas. Eso no parecía ser lo mejor para escuchar en este momento. Pero, ¿quién era yo para juzgarle? A medida que la carretera seguía en línea recta, comencé a desconectarme, imaginando todas las cosas que podríamos encontrar adentro, las fotos que podríamos tomar. En lo que se sintieron cinco segundos, el GPS se sonó. Has llegado a tu destino. Cuando volví a ser plenamente consciente, me encontré estacionado frente a la escuela. El letrero descolorido decía, Academia Alderson, la palabra de Dios nos guía. El terreno estaba baldío. Al entrar, mis neumáticos chirreaban y crujían sobre el alto césped y las malas hierbas que crecían entre las grietas en el lote de concreto, que parecía no haber sido atendido desde antes que naciera. Tres autos estaban estacionados en un extremo del lote, alineados ordenadamente en una fila. Todas sus ventanas estaban bajadas o rotas. Sus interiores habían sido saqueados, como si alguien quisiera deshacerse de cualquier parecido al interior de un Ford Taurus a mediado de los 90. Los tableros estaban destrozados. Los compartimientos de guantes habían desaparecido por completo y los volantes parecían haber estado en un extremo perdedor de una pelea con un mazo. Cada interior emitía un ligero rastro de lejía de ninguna fuente en particular. Como si todo el interior hubiera sido empapado en algún momento, poniéndonos los respiradores, me encontré buscando una razón para no entrar. Una sensación ardiente comenzó a formarse en la boca de mi estómago. De repente, yo era el que estaba dudando. Prácticamente, le había rogado a estos tres que vinieran conmigo. No podía simplemente dar la vuelta. Me encontré haciendo una lista mental de todas las cosas que podrían salir mal. Cuando se agotaron las posibles en los primeros segundos, me puse el respirador y me dirigí a la puerta principal. Sam, Nathan y Ellie no iban muy atrás. ¿Haces este tipo de cosas a menudo? Escuché a Nathan preguntar desde detrás de mí. Cuando me di la vuelta para responderle, vi que la pregunta estaba dirigida a Sam. No escuché su respuesta. Algo sobre su hermano y Perú. Mi mente estaba más ocupada con lo que el hombre de la gasolinera me había dicho antes de irme. Algunas puertas están cerradas con llave por una razón. Esas palabras resonaban de un lado a otro. Mientras envolvía mis dedos alrededor del candado de la marca Master que mantenía cerrada la puerta principal. Junto a la puerta había un querubín de piedra, ligeramente verde de musgo. Se sostenía una pequeña canasta sobre su cabeza. Alrededor de la parte trasera nos topamos con una ventana que había quedado abierta. No estaba destrozada, estaba abierta. Detrás de la ventana yacía un espeso lodo de oscuridad. Tan denso que mi linterna no podía penetrar más allá de unos pocos metros del marco de la ventana. Sin vacilación, Eli saltó y aterrizó en lo que sonaba como una delgada capa de grava sobre un suelo de linoleo. Sus tenis personalizados se movían de un lado a otro, erosionando lentamente el suelo en cada paso. Eso se combinaba con sus ¡Oh! ¡Ah! de alguien que nunca había puesto un pie en un edificio abandonado. A continuación entraron Sam y Nathan. Mientras los veía entrar, sentí la misma sensación de ardor en el pecho que solo había experimentado en la gasolinería. Sentí que alguien me estaba mirando directamente. Metí la cabeza por la ventana y mis ojos se ajustaron rápidamente a la obscuridad cegadora. Todos parecían estar absortos en su pequeño mundo. Cada uno de ellos estaba distraído por un elemento diferente en la habitación. Al sacar la cabeza quedé instantáneamente cegado por la luz abrasadora. Mientras me flotaba los ojos escudriñé el borde del bosque buscando cualquier razón para regresar al auto y marcharnos. Nada. Vi un pequeño movimiento no muy lejos en la espesura pero logré convencerme de que solo era una ardilla. Cuando mis pies aterrizaron en lo que había asumido correctamente que era un suelo de linoleo cubierto de tierra me encontré mirando directamente un polvoriento cuadro de una jirafa recogiendo hojas delicadamente de la copa de un árbol. Mientras escaneaba el resto de la habitación noté que todos salían de la puerta que se derrumbaba y entraban al edificio principal que según lo que podía adivinar por las fotos se extendía a lo largo de todo el pasillo. Mientras avanzábamos más en el diseño laberíntico los haces de luz se movían de un rincón a otro iluminando cada grieta y rendija que el edificio tenía para ofrecer. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a hurgar en cajas nuestra forma de arqueología. Sam ven a ver esto dijo Nathan mientras salía de una puerta. De repente tres linternas lo cegaron. Estaba sosteniendo algo pero lo mantenía detrás de la puerta fuera de la vista. Cuando la luz le dio en los ojos levantó ambas manos frente a su rostro una para quitarse los anteojos y la otra para proteger sus ojos. Al hacerlo lo que sea que tenía se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo. Lo que sea que fuera era de vidrio y ahora estaba en mil pedazos esparcidos en sus pies. ¡Maldición! Se agachó y sacó una pequeña foto de lo que había sido un marco de imagen y le dio luz. La foto era la viva imagen de Sam con todo desde el bigote de suciedad que uno casi podía llamar barba real hasta el cabello negro azabache que le llegaba a los hombros. Sam rió y tomó la foto y la sostuvo junto a su rostro. Levanté mi cámara y tomé una foto. Sam dobló la fotografía y la metió en su bolsillo trasero. Ahora es mía. Se rió. Comencé a caminar más tomando fotos de casi todo a la vista. En lo que pareció segundos me di cuenta de que me había aislado del resto. Con cada clic del obturador el flash se encendía e iluminaba lo que tenía delante antes de volver a bajar. Tomé una última foto antes de darme la vuelta para unirme al grupo. Cuando vi un destello de escritura blanca sobre la puerta que apenas pude distinguir en la oscuridad. El camino hacia la salvación comienza con un solo paso. Supuse que se veía bien con la luz filtrándose a través de una puerta abierta y derramándose sobre el sucio suelo de linoleo. Levanté mi cámara y tomé una foto. Cuando el flash se encendió brevemente reveló una larga herida roja en el lado izquierdo de una puerta que conducía a un baño que acababa de notar. Presioné el botón en la parte inferior de mi linterna y ésta se encendió durante seis segundos antes de apagarse. Intenté de todo para encenderla de nuevo aparte de reemplazar las baterías con unas nuevas que no tenía. Siendo honesto debería haberme ido de ahí pero no lo hice. En cambio resolví usar mi cámara como linterna improvisada utilizando cada flash para mapear dónde estaba. El primer flash se encendió y estaba a tres pulgadas de golpear mi nariz contra una pared. El segundo flash se encendió y pude ubicarme y encontrar el camino hacia el extremo del pasillo del baño. Cuando mis dedos se envolvieron alrededor del frío borde de los bloques de cemento pintados tomé otra foto y vi cómo la herida se ensanchaba con pequeñas salpicaduras ramificadas desde la parte superior y inferior algo parecido a una pintura monocromática cuando el flash de mi cámara se encendió de nuevo iluminó algo que todavía tengo problemas para describir un cadáver profanado se asemejaba más a un charco que a un ser humano sangre vísceras y trozos de músculo cubierto de carne estaban esparcidos en el suelo creando un charco de sangre seca gusanos pulsaban por dentro y alrededor de donde se suponía que estaba el rostro en algún momento no se sentía real perdí el equilibrio mientras miraba hacia la oscuridad después de haber visto el destello mi mente pudo recordar vagamente el contorno de lo que yacía a menos de tres pies de distancia en completa oscuridad oscuridad antinatural mis oídos comenzaron a sonar y mis piernas cedieron mis ojos se dilataron en una visión de túnel mientras caía pesadamente sobre mis muñecas y golpeaba mi cabeza contra la pared detrás mío debí haber estado gritando porque en poco tiempo Sam Ellie y Nathan estaban de pie sobre mí cuando llegaron por primera vez solo podía percibir sonidos apagados y vagos mientras dirigían sus linternas hacia mis ojos mientras estaban sobre mí mi audición volvió a la realidad y me di cuenta de los dolores que sentía en la parte posterior de la cabeza y de la sensación de ardor en la garganta sin duda había estado gritando ¿qué pasa? me gritó Ellie antes de que tuviera la oportunidad de responder por mí mismo Nathan lo hizo por mí dejando escapar un gemido que fue interrumpido por un estallido de vómito Sam permaneció inmóvil su linterna aún iluminando el cadáver observó como los gusanos e insectos latían y se dispersaban alrededor de cada centímetro cuadrado de nervio expuesto según la oxidación de la sangre quienquiera que haya sido en otro momento había estado aquí durante al menos unos días no más de dos semanas como máximo mierda exclamó Ellie todos giramos para verla sosteniendo su teléfono sobre su cabeza el fondo blanco de la pantalla de marcación de emergencia iluminaba la obra del ladrillo sin señal no tienes que estar haciendo algo mal dijo Sam finalmente saliendo de la especie de trance en el que había estado antes de acercarse a ella puedes marcar el 911 sin importar de qué torre de compañía estés conectado bueno entonces no hay una maldita torre Sam su voz también comenzó a quebrarse ninguno de nosotros sabía cómo lidiar con esto a quién llamas dónde les dices que estás cuando no hay nada más a kilómetros alrededor cuando Sam finalmente probó el teléfono por sí mismo se encontró con la misma señal de sin servicio que Ellie había escuchado en un instante dejaron de discutir desde el pasillo el inconfundible sonido de botas sobre el suelo sucio de linoleo se acercaba lentamente hacia nosotros no sabíamos qué hacer nos quedamos paralizados en el lugar durante lo que pareció siglos mientras los pasos se acercaban más poco a poco quienquiera que estuviera caminando debió habernos oído notarlo porque dejaron escapar un agudo y casi inhumano chillido que resonó por los pasillos fue respondido por lo que parecía ser una docena de gritos más desde afuera del edificio justo en el pasillo detrás de nosotros estaba la puerta entreabierta de lo que puedo asumir que solía ser un aula de algún tipo Nathan fue el primero de notarlo optando por dejarnos y deslizarse sin siquiera tocar el hombro agarré a Sam y a Eli y pronto estábamos justo detrás de él el aula estaba dispuesta de manera tan estereotipada como uno podría imaginar en un aula de mediados de los 70 un gran escritorio de madera dañado por el agua en la parte delantera del aula estaba asignado específicamente para el profesor seguido de cuatro columnas de siete pupitres todo en uno a lo largo del lado izquierdo del aula había tres armarios dobles Sam y Eli tomaron uno de esos mientras que Nathan y yo buscamos refugio detrás del escritorio en la parte delantera del aula cuando Eli y Sam cerraron la puerta detrás de ellos al entrar en el armario lo dejaron caer con un fuerte estruendo contra el cuerpo del guardarropa pude oírlos maldecir mentalmente al mismo tiempo que yo los pasos se acercaron ninguno de nosotros podía ver pero juzgando por donde venía se había detenido suponía que la persona estaba parada en la puerta contuve la respiración al igual que Nathan a mi lado la retuve tanto tiempo que sólo podía oír mi corazón latiendo más rápido y más rápido hasta que estaba seguro de que estaba a punto de explotar mis manos estaban pegadas al suelo cada músculo de mi cuerpo estaba rígido hice todo lo posible para minimizar cualquier cosa que pudiera hacer ruido se me formó un nudo en la garganta mientras continuaba aguantando la respiración más allá del punto de seguridad no pude exhalar hasta que escuché el grito agudo y fuerte de Eli provenir del armario asomé la cabeza sobre el escritorio vi la figura grande y corpulenta que había entrado en la habitación su cuerpo era casi humanoide como un ciervo parado en sus patas traseras sus brazos eran increíblemente largos y se inclinaban desde su cuerpo demacrado las puntas de lo que sólo puedo describir como dedos portadores de garras goteaban sangre siguiendo el rastro hacia arriba y por su rostro llegué al cadáver fresco de sangre su rostro había sido aplastado contra el gancho para abrigos en el interior del armario el extremo se había clavado en su cuenca del ojo mientras que el rostro de su ojo dañado se aferraba a un pequeño hilo de nervio óptico que colgaba justo debajo de su barbilla más rápido de lo que mis ojos o mi cerebro podían comprender la criatura tenía su puño cerrado alrededor de la garganta de Eli antes de apretar lentamente la sangre corrió a su rostro volviéndolo rojo como un tomate sus ojos se pusieron enrojecidos mientras se negaba a parpadear ante la monstruosidad que tenía delante casi intentando negar lo que estaba sucediendo racionalizar esto duró sólo aproximadamente un segundo antes de que la criatura cerrara el puño por completo con un fuerte crujido y el cuello de Eli se diera sus gritos roncos cesaron y su cabeza cayó como un juguete de niños la criatura saboreó el momento emitiendo tres gritos cortos y agudos a todo volumen goteando sangre y saliva sobre la ropa desgarrada y ensangrentada que llevaba por su condición asumí que las había robado de otras personas que probablemente también habían venido a explorar cuando agarró y arrancó el ojo colgante de Sam y lo levantó hacia sus labios lentamente y con cuidado me volví a bajar al suelo debajo del escritorio Nathan había tapado sus oídos con las manos y estaba en posición fetal no lo culpo dada mi historia de lidiar con eventos trágicos todavía me sorprende que no estuviera haciendo lo mismo los sonidos que hacía eran horribles una cacofonía de sorber chasquear y rasgar sonidos que llegaban desde el armario volví a estar paralizado por el miedo mientras seguía comiendo me di cuenta de que esto probablemente sería el final mi vida llegaría a su fin sin un fuerte estruendo moriría tan insignificantemente como había vivido en ese momento me di cuenta de cuánto había dado por sentado en la vida todo lo que quería hacer era derrumbarme y llorar a los pies de Dios disculparme por cada transgresión que hubiera cometido contra cualquiera o cualquier cosa rogar por mi vida empecé a llorar en silencio una lágrima rodó por mi mejilla y no quería que esto fuera el final cuando la gota de la lágrima tocó el suelo el festín se detuvo mi corazón se hundió escuché jadeos pesados justo más allá del escritorio seguido por un grito largo y húmedo pude escuchar la mezcla de sangre y saliva siendo expulsada de la garganta de la criatura mientras intentaba comunicarse con lo que o quien estuviera afuera Nathan entró en pánico intentó correr y casi logró pasar junto a la abominación extendió sus largos brazos y agarró a Nathan del tobillo haciéndolo caer dolorosamente al suelo le quitó el aire casi de inmediato intentó gritar pero la falta de aire en sus pulmones no se lo permitió hice algo que todavía tengo dificultades para justificar corrí la forma en como lo veía era que Nathan estaba muerto era un sacrificio en el momento en que la criatura envolvió sus garras ensangrentadas alrededor de su tobillo yo había sido relucido a una lápida que marcaba un funeral de caja cerrada me giré alrededor del escritorio tirando cada pupitre a mi paso para darme la mayor ventaja posible escuché el último intento de Nathan de un grito ronco ser interrumpido por un fuerte crujido dejó escapar un grito más agudo antes de escucharlo correr detrás de mí me giré alrededor de la puerta y corrí por el pasillo un pie delante del otro esquivé y llevarí cada pila de cajas y estantería en el pasillo mientras detrás de mí lo escuchaba chocar contra cada obstáculo y seguir adelante sin inmutarse en un momento después de haber llegado al ala oeste por donde habíamos entrado me volví a girar para verlo galopando en cuatro patas detrás de mí estaba más cerca de lo que pensaba a sólo cinco pies detrás de mí seguí corriendo mis piernas ardían como si mis venas bombeasen ácido de batería di un último giro y vi la entrada a la habitación que contenía la ventana abierta atravesé con fuerza y me deslicé por el suelo atrapándome agarrando el marco de la puerta y deslizando mis pies adentro mientras daba mi primer paso hacia adentro la criatura iba demasiado rápido para detenerse en ese instante no desperdicié la oportunidad me precipité a través de la ventana sin intentar abrirla cubrí mi rostro y el cristal cortó casi cada pedazo de piel expuesta aterricé de golpe en el suelo lleno de grama y me volteé hacia atrás el ciervo me observaba desde la cegadera obscuridad la chaqueta de cera que llevaba se abrió para revelar sus costillas y músculos expuestos no intentó alcanzarme simplemente se retiró para terminar su comida comencé a reír histéricamente no tenía una razón lógica era simplemente la única respuesta que podía reunir para evitar desmayarme o colapsar por completo incliné la cabeza hacia atrás en reverencia sólo para ver a un niño pequeño parado frente a mí llevaba una pequeña máscara hecha con el cráneo de lo que parecía ser un perro levanté un dedo hacia donde adivinaba que estaría su boca en un gesto de sentí algo sólido golpear contra el costado de mi cabeza y me hundí en una pasible mar de obscuridad total cuando recobré el conocimiento mi cabeza latía y mi cabello se sentía húmedo y pesado ya había obscurecido no tengo idea de cuánto tiempo estuve inconsciente todo lo que sabía era que parecía que el sol se había puesto horas antes frente a mí había ocho figuras alrededor de una hoguera todos estaban vestidos con túnicas y llevaban máscaras de cráneos de animales que ocultaban sus rostros intenté moverme pero me di cuenta de que no podía hacerlo dos cuerdas grandes estaban atadas alrededor de mi pecho y piernas manteniendo mi espalda pegada a un alto roble una de las figuras se acercó a mí una mujer su cabello rubio sobresalía de los lados de las máscaras y caía sobre sus hombros empujó su rostro a sólo dos pulgadas de la punta de mi nariz y dejé salir la única pregunta que se me ocurrió ¿qué demonios es esto? ¿quiénes son ustedes? les pagaré cualquier cosa por favor déjenme ir la mujer se quitó la máscara su rostro había sido desfigurado en algún momento grandes cicatrices dejaban huellas por todo su rostro sus labios habían sido cortados en múltiples ocasiones contestó revelando un conjunto de dientes rojos profundos me cayó como si fuera una madre tratando de calmar a un hijo rebelde no se trata de dinero se trata de ti dijo mientras señalaba con un dedo mi pecho aún hablando con voz calmada una dulce voz que casi me hizo olvidar dónde estaba extendió su mano izquierda detrás de ella con la palma abierta aún señalándome con un dedo y sin romper el contacto visual una de las otras figuras enmascaradas un hombre esta vez le entregó un cuchillo de caza muy grande y muy antiguo lo pasó por mi torso trazándolo alrededor finalmente aterrizando en mi estómago equilibró la punta del cuchillo justo encima de la hebilla de mi cinturón esto arderá pero todo habrá terminado muy pronto dijo hablando aún con esa voz tranquilizadora antes de empujar el cuchillo en mi estómago experimenté el peor dolor que jamás haya sentido en mi vida grité y ella me hizo callar de nuevo comenzó a arrastrar y retorcer el cuchillo como no dejaba de gritar me tapó la boca después de lo que parecieron cinco vidas enteras sacó el cuchillo ya terminó duérmete fueron las últimas palabras que escuché antes de perder el conocimiento nuevamente cuando desperté el sol había salido la hoguera no eran más que brasas humeantes y troncos quemados a su alrededor yacían los cuerpos de las siete figuras todavía vestidas con sus túnicas la mujer yacía a mis pies quieta en ese momento recordé lo que me había estado haciendo la noche anterior mis rodillas se dieron y me deslicé por el árbol en una posición en cunclillas que no hizo más que exacerbar el dolor dejé escapar otro grito en los próximos minutos comencé a liberarme de la cuerda al deslizarme hacia arriba y hacia abajo por la rugosa corteza del árbol después de liberarme bueno los próximos días vienen en destellos recuerdo correr hacia mi camioneta solo para encontrarla destruida y blanqueada como las otras lo siguiente que recuerdo es correr hacia la carretera cubierto de sangre y gritando como un loco en algún momento un camión debe haberse detenido por mí y me dejó entrar porque lo siguiente que recuerdo es tratar de balbucear la historia al conductor mientras me llevaba al hospital más cercano cuando me ayudó a entrar a través de la puerta corrediza colapsé por la pérdida de sangre según el doctor Foster estuve muerto durante dos minutos mientras trataban de llenarme con tanta sangre y fluidos esenciales como había perdido en los próximos días me recuperé en el hospital manteniendo un ojo vigilante sobre quien entraba a mi habitación la policía vino tan pronto como volvía a estar lúcido decía en sus placas departamento del sheriff del condado de Wiltshire me hicieron tantas preguntas como pudieron antes de desaparecer nuevamente después de cinco días en la unidad de cuidados intensivos finalmente fui trasladado a una habitación compartida y finalmente pude dormir toda una noche no me gusta estar aquí anoche vine una enfermera y me despertó en medio de la noche ya todo ha terminado simplemente duérmete dijo sonriéndome revelando un conjunto de identes rojos profundos antes de que todo se volviera negro todo o to